Una de las cosas que se suele escuchar cuando se critican a los regímenes comunistas son las atrocidades que se cometieron en la Unión Soviética o en la China de Mao o en la Camboya de Pol Pot, es afirmar que eso no era verdadero comunismo. Entonces que se produjo una especie de distorsión del ideal humanitario y noble que representa la obra de Karl Marx. Recordar que para Marx, entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, habría antes un proceso de transición, una etapa intermedia, que es lo que llamaba o denomina a veces la dictadura del proletariado. Durante esa etapa de la dictadura del proletariado en la que los trabajadores obtienen el poder, se implementarían medidas de tipo socialista que luego posteriormente llevarían a lo largo del tiempo a la desaparición de las clases y a llegar a ese paraíso comunista que prometía Karl Marx. Es que Marx siempre ha hablado de una forma muy vaga, muy general, sobre esa futura sociedad comunista. Y eso permite que, por lo tanto, luego aparezca gente que diga bueno, pues es que eso era un ideal noble y que no era exactamente lo que luego hicieron los regímenes comunistas. Sin embargo, hay un libro, unos manuscritos que fueron inéditos, que Marx no publicó pero que luego se consiguió, ahora se tiene acceso a ellos. Son los manuscritos económicos filosóficos de 1844, donde Marx tiene un ensayo que se llama Propiedad privada y comunismo, donde hace la descripción más amplia que existe en su obra de cómo él plantea la sociedad comunista. Y aquí es donde se ve que esa justificación de que no habría... Es que no era verdadero comunismo. Sí, pues más bien se viene abajo. Sí, porque además, bueno, en la obra de Marx o en la idea de Marx, la parte final sería ese comunismo maravilloso y de superabundancia, donde puedes hacer lo que quieras, hay de todo para todos y tal, pero bueno, antes hay otras cosas, otras fases. Y ahí es donde igual nos podemos entender con lo que sucede en realidad con el comunismo, que como dices tú, pues no lo desarrolla mucho en su parte de la obra más conocida, pero sí en estos textos que por el motivo que sea decidió no publicar. En este ensayo que se llama Propiedad privada y comunismo, él distingue entre dos fases que seguirán al momento de la abolición de la propiedad privada y de la toma del poder por los trabajadores de los medios de producción. La primera fase es la que llama comunismo tosco, comunismo irreflexivo, o también se puede traducir por comunismo salvaje. Una de las características de ese paraíso futuro de Marx era que no habría división del trabajo. Precisamente en la primera etapa del comunismo, la primera etapa que sigue a la abolición de la propiedad privada, todavía habría división del trabajo. Por eso Marx no consideraba que esta fase pudiese ser verdadero, o el comunismo en última instancia, o la última fase del comunismo. Entonces él criticaba autores como Proudhon, por ejemplo, porque decía que su forma de organizar o su visión de organizar la sociedad era la de organizar la sociedad como una gran fábrica. Marx criticó a Proudhon por estas cosas y cuando habla de la primera fase, del comunismo salvaje, la describe con unos términos que son muy poco alentadores o que más bien provocarían terror y espanto, no adhesión. Porque él dice que en esta sociedad, una vez se consiguió la abolición de la propiedad privada y los trabajadores obtienen el control de los medios de producción y entonces hay una propiedad comunitaria, una de las cosas que se van a utilizar es la de la violencia. Lo reconoce directamente que se va a utilizar la violencia y que esa violencia va a ser, podemos decir, sistemática y que se va a utilizar para eliminar aquellas cosas que no se pueden compartir en común. Él habla, por ejemplo, de la eliminación del talento. Se iba a abolir incluso el matrimonio, porque el matrimonio es como una manifestación de la propiedad privada y entonces las mujeres se compartirían de forma comunitaria. Entonces, él dice... Maslin va a gustar a Marx. Bueno, él lo habla de forma negativa de esta fase. Dice que es como la prostitución general de las mujeres equivaldría a la prostitución general de la propiedad privada que ya no está asociada a un propietario, sino que está asociada a todo el mundo. En lugar de haber una transformación positiva del espíritu y de la naturaleza humana, las características negativas y los vicios que él le adjudica al sistema de propiedad privada se dispararían. O sea, que la situación del comunismo salvaje sería peor incluso que la situación previa de la propiedad privada. Él habla, por ejemplo, de que la envidia sería una de las características cruciales de este sistema. No solo eso, sino él dice que también va a haber una destrucción de la cultura y de la sofisticación y del conocimiento. Entonces, hay las características que él adjudica son las del uso sistemático de la violencia, la propiedad comunitaria de las mujeres, la envidia, la avaricia, la degeneración cultural y social. Es decir, una situación realmente espantosa. Parecida al comunismo. Efectivamente, muy parecida a muchas de las cosas. No lo de la propiedad, a lo mejor, colectiva de las mujeres. Aunque en algunos casos, por ejemplo, en Camboya, sí se podría llegar a hablar de ello. Pero una situación muy, muy, muy parecida a la que se dio en los regímenes comunistas. Una situación en la que no se produce esa maravilla de sociedad en la que aparecería el hombre nuevo, como decía Trotsky, que incluso las capacidades cognitivas del hombre común serían iguales a las de un Newton o un Goethe, sino que se produce exactamente más bien lo contrario. Y entonces, él dice que esa es la primera fase del comunismo, pero, como le aplica la idea neohegeliana o le aplica la idea hegeliana de la dialéctica, de cómo una fase histórica es sustituida por otra fase histórica opuesta a través de un proceso de negación, y luego se produce también una negación de la negación, la primera fase del comunismo, este comunismo salvaje, sería la negación de la propiedad privada, pero sería una negación superficial y abstracta, porque está pensando solo en las relaciones puramente jurídicas, no es una transformación completa de la realidad. Entonces, habría una fase siguiente, que sería la negación de la negación, es decir, se negaría la primera etapa del comunismo salvaje, y entonces se llegaría al comunismo genuino. Y en ese comunismo genuino, pues entonces sí que se resolverían todas las contradicciones y así todos los conflictos del hombre contra el hombre y del hombre contra la naturaleza, y se eliminarían todas, absolutamente todas las limitaciones de los seres humanos. Ahora bien, ¿cómo se pasa de una situación en la que hay avaricia, miseria, violencia, injusticia, a una situación en la que somos todos buenos y angelicales? Marx nunca lo explica. Lo único que dice es que sea un proceso hegeliano... Era para no hacernos espollas. Sí, sí, era para... Porque es más fácil decir, ¿no? Esto va a pasar así que no explicarte cómo. Por eso es que no son exactamente ideas... No son teorías científicas o filosóficas o políticas en sentido estricto. Son prácticamente ideas, más bien ideas religiosas, solo que de una religión secularizada. Entonces, lo que podemos decir es que cuando a los que critican o los que intentan justificar a los regímenes soviéticos dicen o al marxismo dicen que los regímenes comunistas no fueron verdadero comunismo, no es verdad. Es decir, se puede decir que encaja perfectamente con la descripción de esta dictadura del proletariado que Marx realiza en sus manuscritos económicos filosóficos. Y no se va a producir nunca, no os llevéis a engaño. Bueno, no, entre otras cosas, sí, sí, porque es imposible... Porque es imposible en tantos puntos que, es decir, esa segunda fase que plantea que solo dice va a haber unicornios y vamos a tener alas para volar es absolutamente fantasioso con la realidad propia. No es verdadero comunismo porque el comunismo, en el fondo, es un ideal humanitario. El paz, amor y el plus para el salón. Exactamente, porque comunismo, tal como lo definía Marx, era porque según él, o por lo menos según él, en esta obra donde lo desarrolla de una forma más elaborada, esa fase es necesaria, precisamente por la idea de la dialéctica hegeliana. Esa fase, la primera negación de la propiedad privada, es necesaria para que luego exista la negación de la negación. Entonces, la fase de atrocidades, la fase de envidia, la fase de violencia, la fase de avaricia, la fase de opresión y degradación infinitas, son necesarias para que luego lleguemos a esa otra etapa. Entonces, lo único que se puede decir es que esa fase la cumplieron a la perfección, buen trabajo, lo que no se produjo fue el siguiente salto mágico. Claro que como no le dio el listado de instrucciones, como había que hacer, pues no... Además, ahí está siendo bastante coherente y consecuente con sus primeras ideas, digamos, las más conocidas y más simples, con esto de que hay que expropiar los factores y los medios de producción a la clase capitalista y mantener la semana del detallado. Entonces, ahí cuando dice que no se elimina del todo la propiedad porque solo pasa como a ser un gran capitalista, está siendo bastante consecuente con esa primera idea, como desarrollándola más, ¿no? Entonces, tampoco parece que sea como otro Marx que parte de ideas completamente distintas a la teoría conocida o... Solo que la última fase es como un capítulo de South Park donde están explicando cómo se producen los beneficios con un dibujo y entonces ponen como tres fases. Entonces, primero presentamos el producto, luego ponen un hueco en blanco en medio y luego ponen el resultado, beneficio. Y le preguntan, ¿qué pasa en el medio? Ah, eso no lo sabemos. Entonces, lo mismo. Dictadura del proletariado y abolición de la propiedad privada, un hueco en medio, paraíso en la tierra. Pero luego, ¿cómo saltamos? Un hueco en cielo. ¿Cómo saltamos de una zona a la otra? Eso no hace falta comentarlo. Eso ya pasa por la magia de la dialéctica. Efectivamente, menos mal que tuvimos a Hegel.